Este es un experimento social donde participan niños que reflexionan sobre el tema de la basura en los océanos. ¿Te gustaría ir a la playa con tu familia? ¿Por qué? Sí. Sí. Un poco. Sí. Sí, porque puedo jugar. Porque pueden haber cangrejos cavando. Me gusta bañarme de mar. Nadar, jugar con la arena. ¿Qué animalito de mar te gustaría ser? El pulpo. Foca. Una estrella. Tiene un tigre. Una estrella. Entonces, ahora vamos a hacer un juego, Gelsia. Ahora tú vas a imaginar que eres una estrella de mar y que estás en el mar. Te vamos a vendar los ojos para que escuches las olas del mar y te sientas como toda una estrella de mar. ¿Ok? ¿Ok? Ok. ¿Cómo te sientes al ver toda esta basura? Enojado. El pulpo está enojado. Porque si hicieran basura al mar, los animales del agua podrían asfixiarse. Mal. Porque si no todos los animales que viven en el mar se afectan. Mal viviendo aquí. Porque no me gusta la basura. Triste. Porque sos malo. Muy mal. No vuelvan a arrojar basura en el mar. Es momento de tomar conciencia. Mejorar nuestra cultura para proteger el presente y el futuro de nuestras generaciones. Un océano sin basura es un océano vivo. 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 Gracias por ver el video